Bienvenido a SirenaMex.com. SirenaMex es un sistema con reactor, luz, sirena, y algo para turn on and turn off. Ok. Enchúfalo. Apriete dos veces el botón MUD. El botón MUD dos veces y dos veces ancora. Ok. Mira. La luz va a destellar rápidamente por treinta segundos. Ok. Pues la luz va a destellar lentamente y su hogar está protegido. El reactor busca un cambio en la presión del aire. Cuando hay un cambio en la presión del aire, el reactor activa la sirena adentro o exterior o la luz. En esta demostración vamos a usar la luz. No es infrarrojo. No es, no detecta moción. Es posible por los animales y personas. Ellos se mueven en la casa. Entonces, vamos a probarlo. En esta demostración usamos una luz. Voy a abrir una puerta. Ajá. Un hombre malo va a entrar. Pa, 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 pa. Hay mucha luz y ruido y él se fue. Ahora, en cuatro minutos, la sirena se apaga y el reactor se resuelva y está listo para proteger su hogar. O es posible solamente apriete una vez. En treinta segundos, va a sentir la presión en la casa, la presión del aire. Entonces, después de treinta segundos, el reactor es listo para proteger su hogar. Entonces, este es un sistema muy simple, barato y listo para proteger su hogar. Para más información, bueno, usted puede visitar sirenamex.com o sirenamex.com. Muchas gracias.